Bienvenidos a The Binding of Isaac Vamos a continuar con el streak Y ya hemos dado las 3 primeras vueltas Vamos a empezar la cuarta Vamos a Blue Baby Venga, a ver que sale La galleta de la fortuna Scarab Tenemos algo de suerte La velocidad de ataque, el DPS está muy bien El DPS está muy bien, el movimiento está decente Nos sale una carta, Hangman Interesante, vamos para ello Las moscas pueden ser un poco Traicioneras Hay que aprovechar un poquito El Nodback Potato Killer No se yo, no se yo La bomba aquí puede ser interesante Pero es solo una bomba Ya veremos al final No me gusta nada Si, esta sala No es tan difícil Pero Hay que empezarla bien La empecé fatal Ya tenemos ahí un corazón Para después Para el siguiente nivel Para tener protección Para la Vale Iba a ver si el tipo ese Se explotaba aquí Y me abría la sala secreta Que tiene pinta que está ahí Veamos Cuidado con esto A ver Este tipo Vamos a ir ya Al jefe Y vamos a coger esto Si el layout Del jefe Es complicado Por ejemplo El nivel Si fuera Headless Headless horseman Pues podemos usar The Hangman Y de hecho Lo voy a usar Porque estar aquí Me libra a mi De muchos problemas Contra estos tíos Que son un poco Peñazo Si se fijan Con la sombra Que todavía sigue Ahí debajo Flotando en la cabeza Pueden saber Más o menos Por donde están Pisando Entre comillas Bueno En verdad No queremos estar aquí Bien Bien Vamos a ver Daño Fantástico Eso está muy bien Muy bien Porque nuestra velocidad De ataque ya de por si era Decente Quiero entrar En Quiero entrar En la Curse room Probablemente Voy a dejar Esta píldora Aquí fuera Mira Vamos a dejar Esa sala Ahí Porque estamos Bastante bien Y la sala secreta Las bombas Son al final Las llaves Las llaves De la sala Secretas Así que Vale Dios Y eso es un trinque Que me da un corazón Venga Sí Claro Ahora no tengo Sala de arcades Quizás debí haber usado La bomba Para romper Aquellas rocas Con dinero Y tener más de 5 monedas Quizás 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 Ahí se quedó Esto es Burn investment Así que Hay que tener Cuidadillo Quiere decir que En general Las alas Van a ser Más complicadas Cada Cada Le llaman en inglés Capítulo A ver si Este me dispara Venga Si no Te disparo yo A ti A buenas horas Vale Fuera Los hazards A esa araña Realmente No se la esquiva Con el movimiento Que he hecho Sino Con lo que Lars Llama T-Dodge Que es más o menos Esto Cuando te viene De frente Alguien ¿No? Pues tú Esquivas así T-Dodge Credits To Larsfest Larsfest Gran Streamer Y Gran Youtuber Muy 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 Buen Contenido De eso En serio Muy Muy Bueno Vamos a ir tranquilos Así Vale No 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 hice Venga el de uno Además Guaj Bien Esta a lo mejor No es la mejor Sala Para Vale Pinta Que la sala Secreta Está aquí En cualquier Caso Vamos A Vamos Primero A Estos Tíos Se les podría Intentar Sacar Partido Es complicado Bien Una llave Por tres Bueno En el siguiente nivel No se genera Salas de arcade Aunque todavía Estoy comprobando Ciertas cosas Sobre la generación De salas de arcade Quiero confirmar Con mis propios datos Uy A ver Bueno Mejor ese que el otro Bueno Ahora ya Mira Para el boss Bien 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 Gran recompensa Esto A ver Cuanto no dura Bien 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 La moneda esta tiene, creo que es un 5 o un 10 Creo que es un 5% De desaparecer Cuando la coges Y un 95% de aparecer Veamos Voy a coger la llave Y voy a coger la bomba ¿Dónde quiero utilizar la bomba? Esa es la clave Y... Bueno, voy a coger ya Voy a enfrentarme ya Bien, menos o menos Eso está muy bien Vale, perfecto Bien Voy a entrar ahí Voy a coger esto antes A ver que hay aquí dentro Quiero al coleguilla Damocles no lo voy a coger Pero el dark bomb... No, creo que no me voy a lanzar todavía Cofre... Sala secreta tiene como 3 posibilidades ahora mismo Voy a entrar aquí Uh... Partida de... Partida de lágrimos orbitales No estamos para ello Aunque no están tan mal Vale... Ay... Bueno, mira... Por lo menos pude salir sin hacerme todavía más daño Dentro de lo que cabe Y me queda una bomba Y en la tienda no hay ningún... Voy a comprar esto Uh... Voy a comprar esto Hmm... Hmm... Es que son muchos sitios donde puedo estar Y si... No Voy a llevarme la bomba para el siguiente nivel Y voy a usarla para incrementar la probabilidad de... De sala de demonio Si me sale... Si no me sale el Tillo El Végar Pero la quiero usar en algún sitio Donde pueda intentar encontrar Esto está siempre abierto, ¿no? Vale... Voy a ir a la sala de sacrificio A mirar Hmm... Vale Uy... Hmm... Podría haber seguido por ahí abajo Bueno Eh... Vale... Aquí se pueden conseguir... Uh... Perfecto Bueno, la velocidad... Sobreviviremos Small rock Vale, cuidado con esa sala Y tener poca velocidad de movimiento Vale... Mmm... Debería haberle dado aquí Voy a mover ya Oh no, esta no es una buena sala para mover cosas Vale... Ahora, la segunda vez que coges este trinque Ya no te da el corazón lleno Te lo da vacío Vale... La primera vez que lo coges El corazón está lleno Pero si lo dejas en el suelo y lo vuelvas a coger El corazón está vacío Se le puede sacar partido a ese trinque En la sala de demonios Eh... Bien, esto es para la curse room Vale... Dado que no tenemos... Dado que no tenemos llaves además Vamos a usarlo... Inidly Nos metemos aquí Y vemos que hay Mmm... Vale... Voy a usar una bomba para abrir esto Bien, bien Y ahora nos vamos a la tienda Uh... Flood Caves 1 Voy a coger esto Esto en este nivel En Flood Caves 1 Da un objeto de sala de voz Y en Flood Caves 2 Da un objeto de sala de voz Y dos corazones azules Lo voy a usar aquí ya Porque yo creo que Los dos corazones Los dos corazones azules extras Que le puedo sacar En el siguiente En el siguiente nivel No creo que corran prisa Y creo que se los puedo sacar A la propia galleta En si que puede sacar Corazones azules Eh... Con el tiempo Perfecto Una inyección de daño Y de rango Perfecto, perfecto Perfecto Vale, no hay llaves Aquí dentro hay llaves No Vale, nos cargamos esto De dos tiros Bien Nada Uy, espera, espera, no puedo estar con el mapa Tengo que estar prestando atención Un poco al menos Vale Vamos a ir por aquí Uy, eso es muy interesante Vamos a dejarlo de momento Eso te da un corazón Y te cura toda la vida Entonces ¡Op! Vale No es difícil Esa habitación ¿Vale? No es difícil Solamente hay que quedarse Con ese movimiento O sea No es tan difícil Vamos a ver Está en Arrow Space Con estos tíos Y si es con los de hueso Que además sueltan Lágrimas en las cuatro diagonales Parece que no hay Un boss challenge ¿Hay boss? Pero no hay boss challenge Pero el challenge El boss de por sí es un challenge Sí, pero no es un boss challenge Ehm Judgment Vale Chariot Estoy buscando precisamente Una Blood Donation Machine Pero tengo pocas bombas Vamos a ver qué pasa Vale Bien, bien, bien Vale Vale Perfecto Vale No me ha parecido Es más interesante Chariot Pero, pero, pero Podemos usar esto para Vamos a ver Vamos a ver qué tenemos aquí Aquí tenemos un millón de cosas Y eso tenemos Y esos clubs Two of spades Y magician Magician da igual High Priestess Lo vamos a usar Para buscar La sala Se cree Ehm ¿Podría estar aquí? The High Priestess Con 0.74 De velocidad de movimiento Quizás hacer eso No fue La jugada más inteligente Ace of Clubs Ace of Diamonds Chariot Ace of Clubs Venga, venga Ace of Clubs Para conseguir Para conseguir A lo mejor Ace of Clubs Lo debería usar aquí Magician No me interesa Chariot Sí Chariot es el que me quiero llevar Más o menos Two of Spades Estaría bien Poder usarlo Uh No, me quiero llevar Queen of Arts No he entrado En la sala secreta En la sala de demonios Vamos a irnos A la sala de sacrificio Y vamos a A abusar Además tenemos todavía Tenemos todavía Que entrar en la En la sala de tesoro Y todo Vamos a echar otra vez Un juego Ah, sí Aquí está Buah 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 La de cosas Que tengo que hacer Aquí todavía Voy a entrar En la sala de tesoro De momento No me puedo tomar Píldoras Porque un Speed Down Me destrozaría La verdad O no debería Tener mis enemigos Knockout Drops Ahora de vez en cuando Suelto En base a la suerte Suelto Unas piñas Que Que pegan más daño Y que Desplazan mucho más A los enemigos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Sala de ángel Venga Cogemos esto No tengo bombas Como para estar yo aquí Haciendo el tonto Y seis Voy a coger ahora El corazón Cuidado aquí Cuidado que estamos Uno de vida Hay que prestar mucha atención A todo Entramos a la sala Despacito Sin disparar Da igual que Ya las conozcamos Toda precaución Es poca Se lo digo Por experiencia Bien Vamos a ver Seguimos aquí Siete Ocho Vale No quiero Nueve Y diez Vale Cuidado No parece que haya Vamos a ir a la tienda Ahora que tenemos Dinerillo A ver que Que se nos ocurre Se me ocurre Voy a comprar esto Voy a comprar esto Dono No Si acaso dono es la siguiente Y así consigo probabilidad De ángel Me interesa No, el ángel No, realmente no me interesa El ángel Yo prefiero hacerme el recorrido De los pinchos Más que acortar Por el camino directo Especialmente Con 0.74 De velocidad de movimiento Hay que tener Eso presente Pues me quiero llevar Queen of Hearts ¿No? Si, no voy a buscar La sala Uh, pero podría transformar Todos estos corazones Two-F-Space Así tengo dos Dos llaves Vale Voy a hacer una cosa Voy a poner aquí Vale Son un montón de corazones Vale El Magician no me interesa Así que Aquí Estos objetos Sin embargo Se me interesa Así que Los voy a poner aquí Fuera Y Quiero bombas Pero También tengo Ace of Diamonds Así que voy a hacer Lo siguiente Voy a ponerle Ace of Clubs Fuera Y Me voy a coger Toda la vida Me va a quedar Un corazón después Bueno Puedo hacer así Cojo Uno Uno Tres Vale Ahora lo transformo todo En monedas A ver si alguna es Un Lucky Penny ¿No? Y Ahora las transformo todas En bombas Siempre Siempre va a caer Alguna troll bomb Pero Ahora tenemos Muchas bombas Y podemos buscar La sala Super secreta Dijimos que no estaba ahí O en principio No está ahí Vale Vamos a ver Aquí dentro Podría estar aquí Efectivamente Está ahí Bien Bien Como tengo Suficientes bombas Voy a hacer una cosa Voy a buscar aquí Vale Ni un corazón negro Ni nada por el estilo ¿No? Vale Pues corazón De hueso Y ya Nos vamos al No Espera 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 Nos falta la sala secreta A ver A ver Cuidado con esta sala Vale Ahí podría estar También podría estar abajo Vale Voy a Pasar de esta Y voy a probar Vale Aquí no puede estar Tiene que estar ahí Vale Bueno Tiene Tiene tanto como Tiene Debería Creo Vale Una pena Aquí no podemos Sacarle partido Bueno Pero podríamos Coger Bastante valor ¿No? Aprovechamos Y Así protegemos Un poco Al corazón De hueso Y ahora creo Que ya sí Nos vamos Al siguiente nivel Esas salas ahí Con esos pinchos Chariot Mom's lips O lipsticks No sé No Mom's lips Vale No vemos nada Vale Quitamos el fuego Y ahora quitamos Los globbings Antes de Darle al botón ¿Eh? Perfecto Vale 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 Ya me quito Vale Yo creo que merece La pena Aquí Cuando tienes Curse of the lost ¿No? Curse of lost O como se llame Conviene Echarle Estar atento A los muros Y demás Por si en algún momento Te suena Que puede estar ahí La sala secreta Porque hay que encontrar La sala secreta Y super secreta Es bastante más difícil O tienes que estar Moviéndote Muchísimo Dedicándole muchísimo Más tiempo A buscarlo Y estar recortando El mapa Y demás Vale 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 No puedo estar Ni arriba Ni abajo Eh Allá la otra Nice Eh Vamos a darle Primero a Este C No me interesa Vamos a seguir Dos Tres Cuatro Bien 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 Muy bien Muy bien Bien Puedo conseguir Más probabilidad De De sala de demonios Eh El tema es que Muy probablemente No venga No vuelva Así que Yo creo que Lo mejor es sacarle El máximo partido ya Voy a ver si Tengo que recordar Que ahí hay dos Yo sé que hay un punto Aquí En el que se pueden romper Las cuatro Y bueno Buscas Magic Más Vale Por aquí No parece que hay nada Vale Hay una Una Sala de arcade Ahí arriba A la A la izquierda No voy a entrar Interesante Ya nada Vamos Hacia arriba Ok Vale Hazme un favor Chico Vale Por comprobar Muchas gracias Por su colaboración Oh Ahí no está Vale Eh Velocidad de movimiento Cuando ya ha salido Esta zeta De una zeta Vaya Ya no puede salir La make más Rune de una zeta Así que Seguir buscando Una pérdida Así que Vamos para abajo Eh Ah claro Que ahora nos va a ir Soltando corazón Eh Una llave por una llave Y bueno Eso lo voy a dejar De momento Voy a poner El globo insecto Bien Y el ray Ese que es un poquito Coñazo ¿Dónde está? Hmm Pena Aún así Tengo bomba Voy a coger este Por aquí Podría estar La sala Super secreta La verdad Pero fue Hay un montón De sitios Uh Interesante Aunque yo creo Que me saldrá La Bueno Me gustaría Esperar Que me saliera La sala De demonios Hmm Aha Uh You are coming With me Vale A ver Explique Spin down dice Minus one Este objeto Este objeto Lo que hace Es Rerolear Objetos De pedestal Vale Lo que llamamos Objetos Pasivos Y activos Bien ¿Cómo funciona? Todos los objetos En el juego Tienen un Un identificador Un número Desde el uno Al Bueno 500 y pico 700 y pico Difícil de decir Bien Bien Pues este dado Lo que hace es Rerolear El objeto Con el Indicador N Al anterior Al N Menus uno Entonces siempre Genera A partir de un objeto Siempre genera Los mismos objetos Y eso Se le puede sacar Partido En algunos objetos A ver Double trouble ¿Quién es? Ah Ahora Vale Velocidad de ataque Voy a coger No quiero Rerolearlo O sea Me parece Vale El caso es que Yo no me conozco Los identificadores Internos De los objetos Ni de coña Pero Hay ciertos objetos Que si sé A que objetos Se rerolean Por ejemplo Ese no tengo ni idea Pero otros Si Hmm Hmm No se me abrió La sala de demonios Al final Así En plan guay Por cierto No he encontrado La tienda todavía ¿No? O si Yo sé que hay una sala de arcade Allá arriba Y esa sala de arcade Es importante Voy a entrar aquí No sé Tampoco sé que Uy Vale Es que hay otra igual En otro lado No voy a gastar esto No voy a gastar esto aquí Voy a gastar esto En el único sitio En que debo gastar eso Vamos a ir a la sala de arcade Y vamos a hacer lo que corresponde Chan, 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 chan Que será lo que corresponde Va 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 Necesito Voy a probar A ver si la píldora Es una guay No Y eso me quita Proporción De Las piñas Las lágrimas Que son puños Bien Bien Vamos a ver Necesito La blockback He dicho Y necesito la tienda ¿Dónde cojones Está la tienda? ¿Dónde está la tienda? Esto me voy a llevar Pero no me lo voy a tomar aquí todavía Esto era Horf No tengo la sala secreta ¿No? No No parece que estuviera por allí A lo mejor podemos usar Horf Para abrir la sala secreta En dónde Aquí Pues podría ser Sí, ¿por qué no? Vamos a probar No parece, ¿no? No parece o No cuadro No No estaba ahí Bien Por aquí está La sala de boss ¿No? Sí, creo que sí Ah, y la tienda está aquí ¡Oh! Ey Un corazón Y todavía tengo La píldora ¿Dónde puede estar? Vale Ah, esto está al lado De la tienda Vale Vale, entonces No conozco todavía La super secreta Vale ¿Podría estar ahí? No ¿Podría estar aquí? No Por aquí hay acceso Pero a la secreta Podría estar Aquí Yes ¡Sí! Premio 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 Exactamente La sala super secreta Que quería Volvamos A La sala de arcade Cuidado con los pinchos Por el camino ¿Era por aquí? Sí Bien Y ahora Hay que ir con cuidado Porque no queremos coger La blockback Porque lo que realmente Queremos hacer Es Coger Brimstone Y Gap is tail Mi madre Efectivamente El objeto anterior A la blockback En esa lista De objetos Es Brimstone Y es el de los pocos objetos Que me sé Me sé también El Sacred Heart Toothpicks Un objeto De sala de voz Me sé también El de C-Section Que es Abaddon Baby Lil Abaddon Perdón No, es para arriba Ya me puedo ir Y poquito más A veces lo que hago Cuando voy con más paciencia Y demás Lo que hago Es tener abierto al lado PlatinumGoth.co.uk Y voy comprobando ahí Qué objetos cercanos hay A cada objeto Sé que hay un mod Que te lo muestra Pero no uso mods Entonces No lo tengo Vamos a Blue Baby Sí Solo juego Vanilla Isaac Vale Vale Sí Ahora Se pone Más sencillo El juego En principio Sí, sí Y además Un Brimstone Con efecto de De puño De vez en cuando Sigamos Cuidado con esto Bien Bien Uy No debo gastar Ahora mismo No No debo gastar Llaves en cofres Porque Acabo de coger La cola de Gappy Entonces Uh Gappy 2 Acabo de coger La cola de Gappy Entonces Me van a salir Muchísimos cofres Vamos a ir A ver Estoy a Uno de Gappy Por aquí No es el camino Vamos a seguir Esto es 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 Vale Vamos a seguir A ver Se le podría intentar Sacar partido A este Aquí Así Perfecto Muchas gracias Bueno También se le podría intentar Sacar partido A que te abriera Esto Pero bueno Bien Uh ¿Tú me vas a dar Un corte? Vamos a Vamos a re-rolearlo ya Ey Me parece bien Me parece bien Un orbital Sí, sí Perfecto Estamos en depth 1 Con un 100% de probabilidad De ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? No hay nada No me quedo sin energía Para el jefe Me interesa tener la energía preparada Para el jefe Por si me falta Toothpicks Para poder sacarse Y de hecho Creo que voy a ir ya Directamente Sí No Pero eso no me interesa nada Aún así Voy a meterme aquí primero Ey ¿Qué pasa Gappy? Bienvenido Perfecto Y voy a coger esto Ya que estoy Creo que está bien Y ya que estoy Pues Bueno Voy a explotar estas cosas Por si sale el Dry Baby No Vale Stars Amen Eh Bueno Ya vuelo Así que me llevo Stars Y Re-roleo aquí Oh Oh Con Brimstone Bueno Y esto voy a intentar Re-rolearlo también No sé en qué Pero Seguro que mejor Que Que O casi seguro Ay Vamos aquí Una caja Mmm Voy a coger esto Y voy a re-rolear El objeto del boss Directamente Gracias Y Bueno Voy a comprarlo todo En verdad Porque Por lo menos Para mirar Ey mira Vale a la redundancia Por lo menos Para mirar Ey Mira Abel Pues Vale Yo voy a intentar Re-rolear El otro objeto Voy a intentar Re-rolear El otro objeto He dicho Ahí hay una Una Batería Déjalo que estoy yendo Aunque 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 Ay Tal vez Este me ha Dejado Ahí Tengo 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 Lamp of Cold Bueno Bueno Tengo 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 Vale No creo Que consiga Recargarlo Pero Ey Ay 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 Bueno Tampoco pasa Perfecto Y además Ahora Ser un mega daño Me va a ir subiendo Me va a ir subiendo Mi propio daño Nice Vamos a poder recargarlo Si, si Dime que si Dos usos Dos usos Ey Nice Uy Cuidado con la garrapata Vamos a ver Nomás me falta bomba Vidas rojas Pues si Podría Podría Haber Una vida roja Eh Velocidad de movimiento Si Como lo llamo Y me llevo el dado cargado Ya que estoy Cuidado con alguna De las alas Si que tiene la garrapata Venga No tengo Ni una llave Nice Tengo Sala secreta Pero no Super secreta Y podría Estar Aquí Ah, ya tengo Ya tengo suficientes moscas Prefiero La vida En rop Blood donation machine Blood donation machine Necesitamos más blood donation machines Eh Los brimstone Stakean Sword to speak Tengo Tengo stars Voy a buscar primero Voy a buscar primero la tienda Vale Me interesan más Vale Me interesan más las llaves Eh Vuelo ¿No? Si A ti te tengo que dar caña Claro Perfecto Miren Miren el brimstone Vale Bien Vaya Además somos Levayazan ahora Ahora el brimstone hace más daño Y cada vez que cojamos otro brimstone Van a ir añadiendole Creo que más uno de daño O algo así Eh Bueno El caso es que necesitamos llaves No llaves Llaves No llaves Nada eh Seguimos Con nuestro super brimstone Venga Llaves Llaves Kiss Veamos Pues sí Y cuanto más lejos Del enemigo Más daño Más daño es este brimstone Perfecto Recargamos matando enemigos Sí Y más fácil Sí Con una energía menos Hay llaves Hay esto Que tiene un par de llaves Toma ya De todas maneras De todas maneras Me interesa Ahora sí que ya he entrado en la tienda Es preferible ir a la cursed room Que no me hago daño al entrar Vale Vamos a ver Vale Voy a hacer así Voy a reservarme el dado Entonces No El dado se me va a recargar Y además esto es de depth 2 Así que tengo que coger la polar Voy a usarlo aquí Uuuu Bolly mantle Mi madre Ay no 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 Uuuu Espérate Esto creo que hace que Que brimstone encima Persiga un poco Por si no fuera bastante Vamos a probar aquí Sala secreta Súper secreta Oh velocidad de movimiento Sí Debil Magician Tower Magician no me interesa ahora mismo Porque ya tengo Brainworm Así que vamos a ir a por Debil Ups Ehh Quieto Quieto Espera 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 Hay algunos objetos En algún sitio Que pueda rerolear Puedo entrar a esta sala De No Por aquí no Al menos En la tienda ya no queda Ningún objeto Tengo dos llaves Hmm ¿Sabes que te digo? Que no Que a quien le voy a dar mi dinero Es a la Donation Machine Que se la hago Voy a quedar con 10 Volvemos aquí Nada que parezca Interesante Nos vamos Y uso las llaves En los cofres Hmm Buena pregunta Vamos a ver Hey una llave Así De natural Eso es raro Cuando uno tiene Gappy's Tail Vale Ehh Uy Polimantel Coming to the rescue Temperance Si 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 Pero Pero ya Uno Dos Tres Si 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 Voy a poner Hmm Voy a poner la máquina Aquí Voy a coger la carta De Volver Donde quiera que esté ¿Dónde está la calavera Con Con la X Hmm Hmm Eh Voy a coger esto Ya Vamos Aquí Está Vale Y casi seguro Que la sala secreta Está aquí ¿Dónde está aquí? Y si me preguntan ¿Dónde está la sal supersecreta? Ya la he encontrado, ¿vale? A ver, me interesa volver con la Polaroid. Con la Polaroid. Vale. Vamos para allá. Por favor, entramos aquí. Podríamos coger esto. Y reorrelear el resto. Venga. Cojo esto. De nuevo, éxito. Tenía que haber roto... Ahora somos tres los que disparamos. Trimstone. Mi madre. Vale. Hay aquí algo... No, de momento no. Vamos a volver y vamos a... ¿Hay en la tienda algo? ¿Hay una batería o algo? ¿No? Entonces fue una cagada poner aquí... Claro, no me esperaba tener que rerolear o ir a rerolear en sala de demonios. Mal calculado. Tenía que haber usado la... El dado. Con este. Y ahora ya no puedo matar enemigos o cosas así que me permitan recargarlo. ¿Hay algún sitio? ¿Hay algún sitio? ¿Hay algo que me permita recargarlo? Debil... No. Voy a coger esto. Si yo me hago daño, no recargo nada. La píldora sí quizás es el único... El único posible. Pero bueno. Si no, cogemos el... El Blood Bug igual que está muy bien. Además esto es... Ahora más... Fodido de vida. Perfecto. Una pena que no tenga... Que no tenga el dado. Porque no lo tengo. No hay posibilidad. No. Bueno, así conseguimos velocidad de movimiento. Perfecto. Estamos ya curados. Hicimos lo que queríamos, que era conseguir Blood Bug. Tenemos Brain War. Tenemos The Moon. Vamos a ver qué había aquí, por cierto. Magician Tower. The Moon. Y nos vamos ya. Hacia... El Blue Baby. Cuidado. Evil Twin. Perfecto. Seguimos. Ven, la... Las serpientes azules no nos soltaron corazón azul porque no fueron las últimas. Voy a poner esto. Ah, y tal vez debería haberlo reservado. Bueno, me da igual. Ya, ahora mismo la verdad es que me da igual. No quiero... O sea, esto está pasado ya. Tenemos un avión super over. Creo yo. Entonces... Es que somos Gapia, además. ¿Sabes? Es que... Vale. Podré echar un ojo. Ay, bueno. Tal vez no debí echar un ojo porque... Uh, eso es interesante. Rerolea todos los pickups de un nivel. Hmm. Eh... Voy a rerollear ya para ver si salen llaves. Aquí. Una moneda. Ay, una llave aquí. No está mal. No quiero estar después volviendo. Quiero ir un poco a tiro hecho. The Devil... Tengo suficiente daño. Prefiero... Ups. Seguimos. Nice. Vale, cogemos esto y ya lo usamos aquí. Vemos que hay por aquí. Eh, je, je. Pero espera, porque podemos hacer otra vez lo mismo, ¿no? Antes esto que no, tío. Ah. Antes no hicimos... Vamos a ponerle hasta una bomba. Ok. Y seguimos hacia abajo. Realmente lo único que quiero que me aparezca es... En el combate con el boss. To speak. Y ya está. El resto me da todo un poco más o menos igual. Vale. Vale. No. No. Uy, eso es capota. Uy, daño. Sí, ¿por qué no? Tengo Evil Twins. Esto también cuenta para Conjoin. Hmm. Voy a cogerlo. Conjoin. Esto lo voy a robar. Bomba. Voy a coger este corazón azul. Donde quiera que esté. Y Yera lo quiero para... Para The Chest. Para el último y bueno. Vale, cogemos eso mismo y nos vamos. Tenemos... Disparamos nueve Dreamstones. Sí. Sí. Ah, Rubber Cement. Eso es lo que necesitamos. Ah, nueve Dreamstones que además se desvían para perseguir a los enemigos. Es verdad. Bueno, los de mis compañeros no. Ah. Mucho más fácil así, ¿no? Vale, vamos a ver. Stop Watch. Lo quiero. Lo quiero. Oiga. Oiga. Había que decírselo. Vale. Esto me lo llevo puesto. Ahora necesito corazones. ¿Y por qué? Pues porque el mundo es así. Tengo aquí... Tengo aquí... Una Blood Donation Machine. Y esta hay que conseguirle un Brimstone. Y eso es así. Y aquí hay otra Blood Donation Machine. Uuuh, a ver. Espera, espera. Vamos a limpiar primero. Vamos a ver. Boring. Vale. Vamos a seguir. Vale. Hay esta sala de sacrificio. Uuuh. Este nivel se pone... Interesante. Porque llegado a este punto... Ya sabemos que podemos detener el room. Pero llegado a este punto... Lo que queremos es... Destrozar el room. Womp 2. Venga. Vale. Debería llevarme la suerte. Pues a lo mejor para limpiar... Sí que debería. Me dejo estas dos cosas ahí... Que es lo que me voy a llevar después. Y voy a coger ya... Esto. Ups. Vale, ahí arriba no puedo estar. Aquí abajo tampoco. Un poco. Voy a coger esto. Y voy a entrar aquí. Voy a ver si... Vale. Vale, vámonos ya a la Block Donation Machine. Y vamos a empezar ya. Perfecto. Lo roleamos. Y otro Greenstone más. Ahora ya no aumenta de tamaño. Pero... Pero va consiguiendo... Va consiguiendo daño. Ehm... Vamos a ver. A ver si está ya bien. Conseguir curarse. Y recargar... El objeto activo. Vale. No sabía yo que... Vale. Hay dos corazones de esos. Podría estar aquí. Uuuh. Uuuh. Vale, vale, vale. Por partes. Ooooooh. Te vienes conmigo. Otro... Otro... Otro con... Tres Brimstone más, ¿no? A ver. Sí. El chavalín de abajo también tiene... También tiene tres Brimstone. Perfecto. Pues... Dios. ¿Cómo se está poniendo? ¿Cómo se está poniendo la partida? Dios mío. Qué locura. Vamos a ver si podemos sacar el Brimstone... De aquí. Tengo 18 bombas. Pues voy a necesitar los corazones. Estos. Hay un par de corazones azules por ahí. Esos también los puedo aprovechar. A ver. Uno. Dos. Perfecto. Vale. Y ahora con este dinero vamos a hacer... No. Venga, hombre. Si es que hay que llamarlo. Vamos a ver esto. Bueno, pues ya está. Pues ahora re-roleamos. Cogemos otro Brimstone. Y que todas las pastillas sean malas y nos aumenten el daño. Venga. Health Down. Bueno, vale. Ah, nos aumentan casi el daño. Range Down. Venga. Eso es daño gratis. Con el Brimstone no importa el rango. Entonces vamos a entrar aquí. Vamos a coger esto. Y vamos a... Coger también. O esto ya está. Ahí, estoy a tope. Eh... No, no, no. Me estoy poniendo... Greedy en exceso. Ya estoy... Ya estoy suficientemente bien de Greedy. Eh... Venga, ¿por qué no? A lo mejor no debería haberlo escogido yo, que sé. Y me llevo esto hacia Isaac. Cathedral. Vamos por ahí. Curse of Darkness. Eh... Tenemos nueve llaves. Venga, vamos a pegar por aquí. Nada. Ok. Ok. Bien. Nos vemos. Uy, uy, uy. Quítate este... Queremos Jorrah para el siguiente nivel. Vale. Se me olvidaba que tengo Holy Master. Jorrah para el siguiente nivel. Eh... Bueno. Ahora vuelvo. Llave. Uy, por aquí no. Vamos para allá. Uuuu. You know what's coming, right? You, you'll know what's coming. Ponemos un poquito de lateral. Vale. Vale. Una más. Vale. 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 Otra más. Perfecto. Como lo habíamos planeado. Otro brimstone más. Esto... Supongo que... Yo diría así... For the content. O algo así. Eh... Todavía no he matado a alguien. Necesitamos Jorrah. Necesitamos Jorrah. 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 Por cierto. Estoy haciendo mal abriendo los cofres en este nivel. Porque en el siguiente nivel. Los cofres todos van a dar objetos. Perfecto. Sí. Los cuchillos de los... Cuchillos de los... Cuchillos. Vamos. Seguimos aquí. Seguimos por aquí. Cuidado con los que sueltan proyectiles. Vamos a ver si aquí hay... Sala secreta. La hay. Con dos llaves. Guay. Eh... Vale. No puede salir my smartphone. Seguimos. Vale. No había llave. ¿Por qué no cojo corazones rojos? No lo sé. No lo sé. Vale. No hay que ir aquí. Nada. No lo sé. Vale. Si pudieras... Ya no está. Vale. Ahí que no abras esos cofres. Vale. ¿Por qué no cojo la vida roja? Vale. ¿Por qué no cojo la vida roja? Sí, eso fueron las moscas, básicamente. Y ahora sí, ya vamos a The Chest. Y multiplicamos el número de cofres aquí. Plop. Y ahora vemos... ¿Qué hay? ¿Qué nos interesa? ¿Qué no? ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah, hemolacria! Y a ver si puedo... ¡Ey! Era 0.03 de... Bien, eso es ahora mismo nuestro ataque. Cada uno de nosotros dispara 3 lágrimas. Y somos en total disparando... 1, 2, 3, 4. 3 por 4, 12 lágrimas. Que cada vez que una toca... Una pared o el suelo... Explotan un montón de driftones por todos lados. Ultra gordo. Bien. Pues dado que eso es así... Ese es nuestro ataque. Yo creo que voy a re-rolear esto. A ver si me sale algo que lo haga todavía más bestia todo esto. Por buscar el combo, creo yo. Sí, bien. Esto... Esto... Tech 5 está bien, pero... Team Trainer. Yo creo que es lo que más le falta. Ahora mismo. Sí, sí, sí. Team Trainer. Exactamente. Oh, yes. Sí. No sé. Dicen que por ahí hay enemigos y tal, pero... Y eso que todavía no me he dado un solo toque en... Vamos a ver si consigo Belzebub. Que no me he dado un solo toque para hacer más daño. Se recuerdan que tengo Blood Rage. Vamos a ver. Aquí hay algo que combe que lo haga todavía todo esto más absurdo. Nah. Yo entro y hago... Plop. Como un ataque atómico. Bueno, esto me podría hacer disparar bastante más rápido. No, esto no lo voy a coger. Esto es una locura. Lo que sí voy a hacer es... Voy a coger esto. Voy a usarlo. Voy a coger esto a ver que salga. Rango. Es el único que no quiero. Inyecciones, ¿cuántas tengo? Una... Solo una. Sí, parece que solo una. Bueno, entonces no voy a coger eso. A ver. Y estas tampoco... Tampoco te dan nada interesante. Vale. Sigamos. Vamos a limpiar esta sala. De fuegos. Y esta de lo que sea. Uh, ese dispara una bala más como la nuestra, ¿no? Sí, entonces ya somos ahí... No sé cuántos colegas más. Aquí hay algo que no se ha limpiado. Vamos a limpiar. Vamos a seguir reroleando. A ver, mire, otra inyección. No nos interesa, yo prefiero seguir reroleando. Vamos a maximizar, a minimaxar el nivel. A conseguir energía. Vale. Uh, una llave. Eso es interesante. Seguimos. Debería hacerme un daño. Para por lo menos intentar cambiar de... Vamos a ver. Ahora me tengo que hacer primero el... Vale. Ey, velocidad de ataque. Perfecto. Disparamos a 0.07 más rápido. Qué vergüenza. Penilla que no sabía. Uy. Vamos a ver aquí. Uh. Venga, más velocidad de ataque. 0 con 0, 1. Estamos pasando a velocidad absurda ahora mismo. Eh. Uh. Uh. Ja, ja, ja. Vamos a... Vamos a sacarle partida. Actú. Ey. Uh. Vale. Ahora ya no sé cuántos tilles somos. Pero... Eso ¿No? Vamos a sacar unos cuantos más Tengo la pola de hoy No, me voy a quedar sin vida Ya que lo hacemos Vamos a hacerlo Bestial Y así si me hacen daño Si me hago daño de alguna manera La pola de hoy se activa Y las lágrimas se encargan de limpiar Lo que quiera que ocasiono el daño Y la última ¿Cuántos blobs tenemos? Lo suficiente Perfecto Vamos a seguir ahora Recargando nuestro objeto Se mu... Se mueren de... De las monjas Bien Se lo rodeo aquí y ya está No, vamos a rodear arriba Que es la sala grande Sería la bomba que salía Rubber cemento No, pero esto es más daño todavía Lo quiero coger Sí, ya, total Ya me saco un trinket de aquí Un trinket's head Uh A ver Esto puede ser I think it's over 9000 Ni siquiera... Las lágrimas no han hecho nada Fueron la... Un bueno Vamos a ver The lamp No Blue baby Pues... Sí Sí Mmm... Vamos a ir a delirium Vamos a añadirle un delirium Al... Al streak ¿Eh? Así En plan emocionante Que además hace un mogollón Que no voy No me acuerdo ni cuáles son los patrones de ataque Ni cómo esquivarlo Ni nada Ah, que encima hay vuelo Bueno Venga Eh... Bueno A ver si Hay una llave Aquí lo que tenemos es que buscar Una carta que nos permita salir del jefe O cosas así O Saber cuál es la sala del jefe Pero eso es más complicado Supongo que todo está limpio Salvo las manos Yo ni siquiera disparo en la dirección de las manos Solamente disparo A ver Este es uno de los que requiere para que estira Ahí podría estar El delirium Vamos a dejarlo estar ahí de momento Ahí Ah Vale Todo bien Parece que sí No voy a coger ese corazón Pero bueno Estaría muy bien encontrar Una botoniza La verdad Vamos a probar aquí A ver He encontrado en el nivel de delirium En void La sala secreta A la primera Que potre Lo que sí podemos hacer es Hacer que este tío nos saque un objeto Y rerolearlo No sé cuál es el objeto anterior al blockbath Podré mirarlo Vale Vale Pues voy a rerolearlo En la escena Yo disparo No sé Muy bien Esta también podría hacer delirium A ver si me sale alguna carta que me permita teletransportarme Algo que permita teletransportarse Ay por cierto Ahorita me quería Plonk Quería llegar aquí Compas Venga Vale 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 Mejor tener artiguilla Vale 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 Este podría ser también Creo Vale 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 Este no puede ser Vale 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 Este no puede ser. Estoy dejando pulsado. Esto lo voy a coger en energía. A ver si me suelta... A ver si me suelta... A ver si me suelta baterías. Este scroll es una mierda. Mira, un libro, a ver si... Uh... ¿Quién se viene con nosotros? El autoturre. Demon... Demon Baby. Eh... Mira. A ver. Hmm... Más suerte. Venga. Eh, voy a ir aquí directamente, me da igual. A ver. El mapa... No es necesario ahora mismo, la verdad. Así que si puedo lo re-roleo. Por ejemplo. Y voy a ir a... Abajo del todo. Y voy a... Pelearme con ese agente. Ups. Holy Mantle coming up clutch. Enfrentado al corazón. Al corazón eclipse. Vale. El dinero daño. Hmm... Interesante. Hoy va. Jejeje. Eh... Y bueno, vamos a delirium a ver si. Que es el que está... Allí arriba, solitario. De todas maneras. Vamos a delirium. El dinero. O algo así. O algo... Salsón. Eh, bueno. Igual. Pum. Pues sí. Pues sí. Pues sí. Confirmamos que... ¿Cuántos brimstones? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco brimstones. Van bien contra... Contra delirium. En fin. GG. Gran partida. El dado... El dado... El dado del... Spin Down Dice. Ese dado... Sabiéndote... Sabiéndote los cuatro o cinco objetos... Interesantes. Cuál es el que te da a lo mejor... Death Certificate. O cuál te da... Eso. Sacred Heart. O... Brimstone. O el cuchillo de mamá. O cosas así. Eh... Puedes explotar la partida. Y sobre todo Brimstone. Que viene... Que es el... El anterior de Bloodbuck. Pfff. Se acaba haciendo... Cada dos por tres hay una partida de esas. De... De siete Brimstones. Jeje. Pero bueno. Espero que les haya gustado. Y... Si quieren... Ya nos vemos en el próximo room. Hasta luego.